La verdad que muy contento, hasta ahora la primera etapa está aquí abragado bien, el auto bien, creo que la mayoría de los vehículos han llegado, así que contento. Nos tocó un día espectacular y ahora viene la parte un poco más dura. De acá Junín, Junín Los Toldos y Los Toldos 9 de Julio. Así que bueno, esperemos dar la vuelta y poder llegar, y llegar bien. ¿Quién te acompaña Aníbal? En este momento me está acompañando Oscar Borromeli, un copiloto de primera, así que bueno, creo que las cosas se vienen haciendo bien. Pero lo fundamental es participar, es que todos los coches lleguen, que no haya ningún tipo de inconveniente y que sea realmente una fiesta como fue la del año pasado. Las espectadoras son buenas. Son buenas, son buenas, sí, son buenas. Y llegar y pasarla bien, fundamentalmente. Segunda edición, Triángulo del Oeste, salida de la ciudad de 9 de Julio. Y estamos con dos figuras del automovilismo local, Tony Fernández, Pancho Acuña, participando nuevamente de esta competencia, Tony. Buen día. Bueno, buenos días. Bien, contento. Un hermoso día, muchísimos autos. La verdad que hasta ahora, linda carrera. Bueno, esperemos los resultados, pero realmente esperemos que terminemos todos bien. ¿De aquí cómo sigue la carrera? De acá vamos a Rotonda de Junín, por ruta 46, a Los Toldos. Entramos en Los Toldos y Los Toldos terminamos en 9 de Julio. Buenas expectativas, Tony. Y venimos, creo que bien. Espero que las cosas salgan bien. Y si no nos toca algún auto, algún camión, alguna cosa así, creo que vamos a andar bien. Y con uno de los mejores navegantes, Pancho Acuña. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, no sé, veremos de poco los resultados. Pero bien, bien, lo más importante es que estamos participando. Bueno, es la segunda edición, mucha cantidad de gente, muchos autos han venido, muchos amigos de todos lados. Y bueno, la verdad que bien, nosotros arriba del auto tratando de hacer las cosas lo mejor que podemos. Yo indicándole a Antonio, como siempre, velocidades, tiempos y demás. Él tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, tratando de dar la vuelta y ver qué es lo que pasa. ¿Mucha gente en el camino? Muchísima gente. La verdad que por todos lados, mucha gente en el 9 de julio, sobre la ruta, en la llegada de Bragado. Acá, bueno, en la estación de servicio, que es zona de neutralización. Así que, bien, bien, la gente acompañando. En este día, además, hermoso. Agradecido, chicos. Gracias. Gracias a vos. Un saludo muy grande a todos los bragadenses que hay que disfrutar de esta fiesta. Gracias. Gracias. Gracias.